Esportivo San Lorenzo Su nombre y gloria ya está grabada Para la historia como inmortal Los colores de su insignia representan su valor El rato que es el honor, el rojo su tradición Sus muchachos animosos no saben retroceder Esportivo San Lorenzo, nadie niega su valor Esportivo San Lorenzo, nadie niega su valor Y el griterío de tu querido Con un rey viva, sin descansar Su nombre y gloria ya está grabada Para la historia como inmortal Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación Como siempre arrancamos saludando a todos nuestros seguidores A lo largo y ancho del país Un gran abrazo para todos Gracias por acompañar siempre nuestra programación Bueno, nos estamos fijando en una serie de detalles Mensajes que nos están enviando los amigos Bueno, de todas maneras Saludos para todos nuestros seguidores Que están a lo largo y ancho del país Como también a todos nuestros seguidores Quienes están en el exterior Un gran abrazo Gracias por acompañar siempre la programación Como también la cobertura de PF Esports Pues hoy vamos, en instante Vamos a establecer contacto con el candidato principal Hicimos un sondeo, un sondeo rápido Y hemos encontrado que es el candidato de preferencia general Para presidente del Club Barrio Guaraní Club Barrio Guaraní de la Liga San Lorenzana Que va a estar de asamblea el próximo domingo Y lo tiene como su principal candidato Para ocuparla en el cargo de la presidencia Al profesor Norberto Alonso Una familia muy vinculada al Club Barrio Guaraní Desde muchísimo tiempo como jugador, como técnico Y bueno, un poco de todo realmente En instante nada más Vamos a establecer contacto con él Para dialogar un poquito en relación a todos sus proyectos Sus planes al frente del Club Barrio Guaraní Bueno, vamos a remarcar Que ya está la programación De lo que va a ser la cuarta fecha Del torneo clausura Cuarta fecha del torneo clausura Recordemos que el torneo clausura Se va a disputar una sola rueda Es decir, está lo que sería la siguiente etapa Pero en una rueda única En la cual se resuelve La permanencia, perdón La permanencia o el descenso La clasificación a Copa Sudamericana La clasificación a Copa Libertadores Bueno, son situaciones que se van a dar En una sola rueda Y apuntando al rayadito Que está en zona de descenso directo En este momento Perdón, este viernes No es el domingo El viernes va a disputar justamente El partido contra su rival directo En este caso El rival directo del Esportivo San Lorenzo Que es el 12 de octubre Y ojo que lo que ocurra en este partido Puede de repente Señar la chance ya De ambos equipos De ambos equipos Ya sean en la permanencia Un 12 de octubre Que viene con un doble objetivo Permanecer en la zona de clasificación A Copa Sudamericana Y también Zafarse definitivamente De la zona de descenso En un Esportivo San Lorenzo Que su principal objetivo Es lograr la permanencia Dentro de la división principal Del fútbol en Paraguay Bueno La tabla de puntuaciones Está cumplida la tercera fecha Está de esta manera Cerro Porteño Sol de América Y 12 de octubre de Itagua Comparten la primera posición Con 7 puntos Luego viene Esportivo Luqueño Con 6 Olimpia tiene Olimpia San Lorenzo Y Guaireña Están con 4 Libertad Y Nacional Junto a River Plate Tienen 3 Guaraní Un punto Y último El equipo de General Díaz Hasta aquí Sin punto Alguno En lo que respecta A la tabla De posición Vamos a irnos A la tabla de promedio Que es la que más preocupa A todos Y dentro De la zona De descenso En forma directa En este momento Están General Díaz Que indudablemente Es el más comprometido Y a quien ya se le da Casi nula chance De salvarse General Díaz Tiene 0,895 De promedio Bajísimo El promedio De General Díaz Muy difícilmente Que pueda Aunque la matemática Pero la realidad Es otra Esportivo San Lorenzo Que está con 1 De promedio Junto a General Díaz Son los 2 equipos Que en este momento Están en zona De descenso directo Luego viene 12 de octubre De Itagua Con 1,120 Y Esportivo Luqueño Con 1,141 Hasta ahí Llevo yo Los 4 equipos Que pelean La permanencia Con opciones De zafarse Definitivamente O de repente Decaer 12 de octubre De Itagua No puede perder Esportivo San Lorenzo Tampoco Por lo cual Entonces se desprende Que vamos a tener Un partidazo El día viernes Y más todavía De la manera En que lo vimos Jugar al rayadito Ante Olimpia Yo creo que Va a ser Un partidazo Realmente Y bueno Esperemos a ver Qué pasa Dentro de lo que será Este partido La tabla Acumulativa Sabemos que Cerro Porteño Ya está clasificado A Copa Libertadores Los demás Cupos los pelean Olimpia, Libertad Igual a Ni En este momento Riverplay Guaireña Esportivo Luqueño Y Nacional Están en zona De clasificación Directa En este momento A la Copa Sudamericana Pero ahí pegado A Nacional También lo tenemos Al 12 de octubre De Itagua Y un poquito más Y un poquito más atrás Está Sol de América Y completa la tabla San Lorenzo Y General Díaz Los que pelean Vamos a decirlos Para clasificar A Copa Sudamericana Riverplay Guaireña Al final Al final Van a la división Intermedia Para la temporada 2021 Este viernes Dos partidos El primero de ellos 12 de octubre De Itagua Versus Esportivo San Lorenzo Estadio Luis Salinas En Itagua 18 y 15 horas Va a arrancar Este partido Luego a segunda hora En el estadio Rogelio Oliviere A las 20 y 30 horas Guaraní Que recibe A General Díaz Guaraní Que arrancó mal El torneo Clasura Y General Díaz Que De a poco Se le está yendo La chance Y la posibilidad De la permanencia En la división principal El viernes El sábado Guaireña Va a recibir A Cerro Porteño En el estadio Parques de Loira Partido que va a arrancar A las 18 y 15 horas Y luego En el estadio Nicolás Leos En Tuyucuá Libertad Recibe a Riverplay Partido que va a arrancar A las 20 y 30 horas El domingo En el estadio Feliciano Cáceres 19 horas Esportivo Luqueño Versus Nacional Y por último El domingo También Pero 21 y 30 horas En el estadio Luis Alfonso Yanni En Villa Liza Sol de América Que recibe A Nacional La programación Correspondiente A la cuarta fecha De lo que será El torneo Que la acusura Es donde Los rivales Directos Se encuentran En este caso Como es La referencia Que dábamos Justamente Este viernes 12 de octubre De Itagua Versus Desportivo De San Lorenzo 12 de octubre De Itagua Con un doble Objetivo Sumar los puntos Para ingresar A la zona De clasificación De la copa Sudamericana Como también De alejarse Cada vez más De la zona De descenso Y el Desportivo San Lorenzo No puede perder Tiene que sumar Los tres puntos De tal manera También Para ir buscando Su chance De salir Porque aún ganando No va a salir Todavía De la zona De descenso Pero es necesario Que gane Para ir acumulando Los puntos Y esperar El traspié De su rival Directo Que en este caso Lo tiene justamente El rayadito La oportunidad De poder darle El primer traspié Al 12 de octubre Que arrancó Muy bien El torneo Clasura Y comparte La primera posición Con equipo Como el caso Que justamente Lo veíamos Cerro Que está también Junto a Sol de América Con 7 puntos En este caso El concejal Alfredo Lescano Les invita a todos A que pensemos Y diseñemos Y pongamos En práctica Acciones que nos lleven A tener una ciudad Mejor El concejal Alfredo Lescano Avanza con la gente San Lorenzo Avanza con el concejal Alfredo Lescano Ferrinas SRL Ventas al por mayor y menor De varillas Ángulos Lanchuelas Hierros Chapas Caños Alambres Artículos De ferretería En general Ferrinas Ferrinas SRL Ruta Lorenzo Luque Ferrinas SRL Daniel A.C. Construcciones Servicios De urbanería Fárica de hormigón Daniel A.C. Contrucciones Ebrides Y frenos Universal Retroficación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco Y plato De presión Retachados Y cementales Y zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos Energía Ebrides Y frenos Universal Por venir Su gas Y rota Dos Kilómetro Catorce Y medio Examen So Teléfono 021 5275 988 Y el 0 981 66 46 96 Y frenos Universal Limpieza Y confort Les ofrece Paridad En productos Sin limpieza Para su casa O empresa Con los mejores Precios Del mercado Contamos con Detergentes Lavandinas Desodorantes De ambiente Aromatizantes Suavizante Jabón líquido Jabón En polvo Alcohol Rectificado Al 70% Directo Para su uso Productos Con calidad Garantizada Tener precios Desde 6.000 Guaraníes Y milones De 5 litros A partir De 20.000 Guaraníes Para prevenir Todo tipo De virus La solución Está En Fervas Limpieza Y confort Contactos Al Whatsapp 0985 609 976 Fervas Y Pizza y confort Radio PPP Sports Desde San Lorenzo Paraguay Las 24 Horas Vivir Ya está Perdón Ya está En línea Justamente El profesor Norberto Alonso Con quien Vamos a Dialogar Es uno de los principales Candidatos A tomar la presidencia Del club Barrio Guaraní Por lo cual Hemos Llegado Hasta él Justamente De tal forma De Poder Dialogar Un poquito Con él Ahí está Creo que está bien Ahí Verá Ahí se cortó Otra vez Bueno Estamos Vamos a solucionar Enseguida Eso Ahí está Bueno ¿Me escuchas Profe? Don Pablo Está silenciado Tu audio Don Pablo Ah ya Pues yo te escucho Bien A vos Bueno Vamos a solucionar Ese En Minutos Nada más Ahí me escuchan No No Bueno Vamos a ver Como Voy a irme A una Pequeña Tanda Y a la vuelta Establecemos El contacto De tal manera Que voy a cambiar El sistema Para poder Dialogar Perfectamente Pues Sale bien Eh Ya 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 Vamos a Establece El concejal Alfredo Lescano Les invita a todos A que pensemos Y diseñemos Y pongamos En práctica Acciones que nos lleven A tener Una ciudad mejor Con concejal Alfredo Lescano Avanza con la gente San Lorenzo Avanza Con el concejal Alfredo Lescano Verrita SRL Ventas al por mayor y menor De varillas Ángulos Lanchuelas Hierros Tapas Caños Alambres Artículos de ferretería En general Verrita SRL Ruta Lorenzo Luque Verrita SRL Daniel A C Construcciones Servicios De Alba Bailería Fábrica De Hormigón Paltosa Revestimiento Placas Ojos Pilares Bloques Glomería Y electricidad Materiales De Construcción Todo Todo Tiene Daniel A C Construcciones Realizamos Todo Tipos De Construcciones Reparaciones Mantegu O Transformaciones Su consulta No molesta Teléfono 0981 550 143 En San Lorenzo Daniel Arce Construcciones Garantía Calidad Y buen Servicidad Daniel Arce Construcciones Ebrides Y frenos Universal Rectificación De Tabor Y disco De Freno Reacondicionamiento De Disco Y Plato De Bresión Remachado Y Seminatado De Zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos Energía Ebrides Y Freno Universal Por Ebrides Sur Gas Y Rota 2 Kilómetro 14 Y San Lorenzo Telefono 021 575 988 0981 66 46 96 Ebrides Y Freno Universal Ahí me escuchaste Si Yo te escucho bien Necesito saber Si yo me escuchaste Vos me escuchaste ahí No Ahora no Ahí me escuchaste Hacerme señas Porque ahí me escucho yo Si Lo que pasa es que al conectar Yo no te escucho Todavía puede quedar bloqueado Ya La salida Guaraníes Y bidones de 5 litros A partir de 20.000 guaraníes Para prevenir Todo tipo de virus La solución está En Ferbaz Limpieza y confort Contactos al Whatsapp 0985 600 976 Ferbaz Limpieza y confort Radio PPP Sports Desde San Lorenzo Paraguay Las 24 horas Contigo Muy bien Ahí estamos De vuelta Vamos a establecer El contacto Ahora sí Con El Profesor Norberto Alonso Profe Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Profe Muy bien Y saludos a toda tu audiencia Bueno Te escuchamos Perfectamente Profe Así que Vamos a arrancar Con nuestro Diálogo Está como Principal Candidato A tomar En este caso La presidencia Del club Barrio Barrio Guaraní Y Queremos consultarte Sabemos que hace tiempo La familia Alonso Específicamente Usted Junto a su hermano Viene trabajando No solamente Fueron jugadores Sino que Trabajando Como cuerpo Técnico Son Partícipe Justamente De lo que fue El logro Del año pasado El título De campeón De Barrio Guaraní Ahora ¿Cómo surgió Toda esta idea De repente De lanzarte Como candidato A presidente Del club Barrio Guaraní Sí Pablo Estamos ya Bastante tiempo Frente al club Ya Con la dirigencia Pasada Y ahora También con El presidente Luis Esto Ya surgió Hace bastante tiempo Estábamos Hablando nosotros Con Luis Antes que Él agarre Y queríamos hacer Un proceso Un proceso En el club El cual Creo Que se está llevando A cabo Que era la de Tratar de Trabajar en grupo Tenemos mucha gente Que nos apoya Y es muy importante En este En este recorrido Que iniciamos Ya hace dos años Por algo emotivo Este año Quizá Tuvimos un parate ¿Verdad? Pero Pero eso no No dificulta nada Lo que habíamos hablado Y seguimos Al pie en la letra Ya Como me preguntaste ¿Cómo surgió? Hablamos con Luis Que Que él iba a irse Por dos años Y después Iba a entrar yo Para seguir El proceso El cual Estamos llevando A cabo Es decir Entonces Ya previo A todo esto Se había establecido Un diálogo Con la actual Comisión directiva Trabajando Pues sabemos bien De esa relación Que hay entre ustedes A muchos de repente Le sorprendió Esto Dice Pero Luis Está al frente Luis siempre tuvo Buena relación Con los Alonso Y ahora Norberto Candidato a Presidente Del Club Barrio Guarani Esto estaba Ya conversado De un principio De tal manera De que Se vaya desarrollando En un proceso Que Va a culminar Vamos a decirlo Con tu candidatura A la presidencia Norberto Así mismo Bueno Así mismo Como Como está diciendo Nosotros ya habíamos Hablado con Luis Todo esto Todo este proyecto El cual le estamos Presentando a poquito Queremos cumplir Con Con varias cosas ¿Verdad? Creo que Luis ya inició Ahora Me toca a mí Culminarlo Como se dice Estamos teniendo Los proyectos De la pista El tema de la lumínica Y el radio automático Esos son Los que están Fácticamente Lo Lo primero que queremos hacer Para Para cuando yo agarre ¿Verdad? Cosa que vamos a tener Siempre La ayuda De todos Siempre Luis Está al lado mío Creo que Él está En nuestro proyecto Ahora Pero siempre Vamos a vivir Tomados de la mano Con Luis Y la ayuda De sus padres De mi familia Y todo el pueblo Ahí del club Barrio Guaraní Que nos estamos Uniendo a poco Que es muy importante Eso Barrio Guaraní Siempre tuvo Una característica Muy particular Muy especial En el sentido De que siempre Ha sabido Aglutinar A un grupo De socios De simpatizantes De amigos De tal manera Que se fuera Implementando Una obra Cada año Cada año Algo nuevo Algo especial Dentro del barrio Guaraní Y esa sumativa Que se va dando Año tras año Es justamente Lo que le permite Hoy a barrio Guaraní Disfrutar De una Cómoda Práctica Y en este momento Apuntando A modernizar Lo que es Todo la estructura El campo de juego Del club Barrio Guaraní Arnaldo Y si Así como De si Pablo Creo que Barrio Guaraní Cada año Hace Hace mejor Comenzamos Por Hace cuatro años Por el tema De la secretaría Del club Como ahora Está viendo De mucha De mucha ayuda Después Se hizo El pozo Arteciano Esas cosas Son Grande obra Que hicieron Dirigentes Anteriores Que también Siguen Acompañando Y apoyando Al club O sea Que nunca Soltaron Eso es lo bueno Al club Tenemos muchas Personas que nos Apoyan Que están Día a día Y que Siempre cuando Necesitamos Aparece la mano A mía Como se dice De hecho De hecho Que sí Ahora A mí me gustaría Un poquito A ver Siempre Hay una base De arranque Dentro de lo que Va a ser La comisión Directiva Siempre sabemos De que Se estila En los diferentes Clubes Arrancar Con la elección Del presidente Y luego Tras la primera Reunión De la comisión Se hace La elección De los demás Puestos Que se termina Cubriendo Como tesorero Secretario Y todo eso Detalle Ahora Me gustaría Un poquito Que nos comente Quienes están Detrás tuyo Quienes vienen Acompañando Esta idea Este proyecto Y justamente El de hacer De que usted Sea el próximo Presidente Del club Barrio Guarani Si Antes que nada Los que me apoyan Siempre son Mi familia Mi papá Mi hermano Mi mamá Y mi esposa Ellos son los que Impulsan a hacer esto A que tome este desafío Porque no es fácil No es fácil esto No es fácil esto O sea Es lo que lleva Un club Aparte Tenemos una Ya bastante años Enfrente al club No como Como presidente ¿Verdad? Pero Ya sabemos Lo que hay Quienes están Y lo que sirven A apoyar en el club Nosotros hablamos Con Luis ¿Verdad? De que yo Me vaya presidente De vicepresidente Se va a ir Pedro Lescano Pedrito Lescano El hijo De Delberto Y como vicepresidente Segundo Se va a ir La Jibarra Así está Compuesto ahora mismo Nuestro Nuestro plantel De dirigentes ¿Verdad? Después de a poco Vamos a ir nombrando Como dijiste recién Después del De la asamblea Vamos a ir nombrando Todo lo Lo que queda ¿Verdad? Pero ahora mismo Están así las cosas Lo importante En este proyecto Que estoy viviendo Es de que Son gente nueva Gente joven O sea no Nueva en el sentido De la juventud Que nuclea Justamente la cabeza Del presidente Así como Luis Un presidente joven Al frente del club De vuelta Eso Se reemplaza Con un Nuevo presidente También joven Se integra También Pedrito Lescano Todo eso Eso Indudablemente Va a beneficiar Tremendamente Para el Desenvolvimiento De todos ustedes Y también Del club mismo No Alberto Sí Así va a ser Porque Entramos en una intención De trabajar Tenemos mucha Mena de trabajar De levantar Lo que es El club Arribaní Y levantar Más de lo que está En hacer obras Para dejar al club Para que vengan Después los Los chicos A disfrutar De ello Y como te digo El proyecto El proyecto es Empezar Desde abajo Empezar Desde abajo Desde la escuela De fútbol Yéndonos Después por la Juvenil Por las Inferiores Y siempre Pelear un puesto De arriba En la primera Cosas que Cosas que Nada cambian Solamente Cambiamos De presidente De vicepresidente Y después Todo continúa Igual La misma gente Van a estar Apoyando Van a seguir Viniendo Espero que Que venga Más gente Gente Que vengan A apoyar Que vengan A poner Su grano Arena Y que todo Esto sea Para bien Del club Que sea Para bien Del club Y que Vayamos Para adelante Siempre Bueno Estás integrando Un equipo Muy conocido Justamente Don Roberto Junto a tu hermano Que es el Técnico Campeón Sos técnico Campeón También Toda una familia Ahí Jugador Tu hermano El otro Es jugador Del club De hecho Creo que La gente Seguidora Del club Barrio Guaraní Van a estar Contentos Van a estar Felices De saber De que esto Se nutre Justamente De familia De simpatizantes De amigos Que son Sus raíces Están justamente En el club Barrio Guaraní No Roberto Si así Como decís Efectivamente Nuestra Nuestra segunda Casa Como siempre dije Somos Del club Nos malcriamos Ahí Y comenzando Por mi papá Porque Él es una de las personas Que apoya Que siempre está Detrás nuestro Después también El mayor Que si no fuera Por él Muchas cosas No hubieran pasado Porque gracias A nosotros Podemos seguir Este sueño De ser técnicos Porque como se dice Él nos cubre Nos cubre mucho Acá en el negocio De mi papá Nos cubre Y gracias A eso podemos salir Y hacer lo que nos gusta También somos trabajadores Dejamos muchas cosas Al lado para ir Por el club Pero es lo que nos gusta hacer Y está Se está viendo Sus frutos Después tenemos La mano mía Que siempre Nos pasa Yo por eso Justamente por eso No tuve miedo No dudé En agarrar esto Porque hay mucha gente Colaboradora En el club Hay mucha gente Que quiera Que eso se nota Creo que cada año Con cada partido Que nosotros hacíamos Se notaba la presencia De muchos públicos Que siempre nos apoyan Son personas Que te dan la mano Y que No te hace dudar Para agarrar un club Grande como es Barrio Guaraní Yo creo que en eso Tenés mucho de razón Porque Son parte Del campeonato Son parte íntegra Del equipo Que pelea Que tiene que Hacer de que los jugadores Rindan De que tienen que Motivarle a los jugadores Para cada fin de semana Indudablemente Que la problemática Propia Del club Lo conocen Palmo a palmo Y además De hecho Los colaboradores También le conocen A ustedes Por los logros Por todo lo que han hecho Hasta aquí también Y de hecho Eso refleja Yo creo que En gran medida La confianza Que van a tener De un mejor Acompañamiento Todavía en este momento En que está encarando Justamente la presidencia Del club Norberto Y si Como te dije Pablo Eso es lo que a mí Me impulsó A agarrar esto Creo que Los resultados Están a la vista Siempre Que estuvimos Frente al club Vimos todo Por el club Tratamos de dar Siempre lo mejor Con la mayor honestidad Y es lo que nos caracteriza Y a disfrutar De lo que es eso Porque ese es el proyecto Que nosotros tenemos De terminar las pistas De tratar de crear el futsal ahí Como estamos haciendo Sea para las inferiores Se abra a los chicos De la escuela full Y potenciar ese Ese lugar donde tenemos ahí Porque Es para todo Ustedes saben que es un barrio Muy Muy unido ahí Y tener esa Esa magnitud O sea Esa Esa pista va a ser muy importante Para atraer a la gente Para que se vayan a divertirse Con su familia Inclusive Algunas noches Para que se vayan a caminar Por ahí El club va a estar abierto siempre Y es lo que queremos ofrecerle Ahí a todo el barrio Y a A todo el club Barrio Guaraní Dios mediante Esto se pueda Concluir Se pueda hacer todo Y después Estar orgulloso De todo lo que Lo que vamos a estar haciendo De a poco Se arrancó El año realmente Con un proyecto Ya Eh Bueno Estoy Retomando el contacto De tal manera Bueno Ahí está Decíamos que Barrio Guaraní No solamente compite En la primera Compite en la juvenil Tiene la sub-17 La sub-15 Tiene la escuela de fútbol Con siete categorías De cabizubí Y todas las demás categorías Propias De la escuela de fútbol Equipo femenino También que ha impulsado También el año pasado Han incursionado En futsal FIFA En futsal FIFA Con la categoría principal Creo que También se está Preparando Un equipo Infantil Para competir Dentro del futsal FIFA ¿No Alberto? Sí Sí Así mismo Se está Se está Está viendo Esa posibilidad Para Para hacer Varios ámbitos Deportivos Pablo ¿Vos sabes que es importante Eso para Para los chicos Que van creciendo Para que se alejen De muchas cosas Y Qué mejor que tener Cerca de tu casa Un Un club Un predio Donde tengas todo Es lo que Lo que te dije hace rato Es para el barrio Eso Es para el barrio Para personas Que quieran Que quieran compartir Que quieran venir A jugar Y que Por sobre todas las cosas Vengan Vengan y engrandezcan Al club Porque Para eso estamos nosotros Justamente para eso Trabajamos Para hacer obras Que queden Para el día y mañana Para la gente que venga Y Como te digo Como me dijiste También El tema de la escuela Hay varios chicos Varios valores Que Que debemos ir formando A poco Y qué mejor de hacer Desde abajo Qué mejor de hacer Desde abajo Y Ir hasta arriba Por eso Nosotros estamos ya Bastantes años Frente al club Prácticamente conocemos Todo Está también El profe Nene Ferreira El profesor Franco Son personas que Como se dice Hacen magia con los chicos Hacen magia con los chicos Ya están Bastantes años Frente al club Y Nos facilita mucho El trabajo también Ellos Porque Prácticamente Pasan por ellos Después van Llegan a nosotros Ya casi Jugadores formados Que Le falta Pulir dos Tres cosas Y Ya se Hacen poder Primera Por eso Barroban y varios chicos Hacen debutar Con 16 17 años Creo que Yo y mi hermano Siempre Apostamos por eso Apostamos por los jóvenes Porque son el futuro Son el futuro del club Son el futuro del club Y este año No va a ser la sección Sino que va a ser mejor Porque Vamos a ir apostando Ya desde abajo No solamente Desde la inferior Sino desde abajo Mismo Indudablemente Que eso Creo que va a alegrar Bastante A todos los seguidores Simpatizantes Y socios Del club Barrio Guaraní De que Justamente Una familia Una persona Muy involucrada Con Lo que es El plantel De jugadores Porque Te he visto Trabajando con la escuela De fútbol Con las divisiones Inferiores Con la división Principal Es decir Está totalmente Compenetrado Con toda la problemática De tanto De la formación Preparación De los chicos Y de la posibilidad De que puedan surgir Valores Que posteriormente Puedan significar El orgullo Del club Barrio Guaraní Y también Del fútbol San Lorenzano No Alberto Y vos sabes Paolo Que hace tiempo Ya de la liga No está saliendo Jugador Que haya llegado Muy arriba Y eso Sería importantísimo Conseguir Y eso se consigue Paolo Con un proceso Con un proceso El cual nosotros Estamos haciendo Creo que Hay varios chicos Que tienen buen valor Que saben Ya lo que quieren Ya apuntan Solamente hay que encaminar Y tenemos Un grupo de trabajo Prácticamente Somos todos técnicos Ahí Yo me voy a hablar De presidente Pero yo no voy a estar Dejando de lado La parte técnica Voy a estar siempre Ahí con mi hermano Él va a ser Como se dice Siempre el jefe Y yo detrás Él Y mirando La inferior En la escuela De fútbol Porque este año Creo que se había implementado La sub-14 Y la sub-16 Y creo que De ahí La escuela fútbol Ya salta A la 14 Inclusive Pueden jugar La inferior A alguno Y enseguida Pueden trabajar En la escuela fútbol Y ves que ya Creo que es opcional Eso Hay algunos que Con 13 años Ya están jugando La sub-14 Y 13 años Creo que es todavía La escuela fútbol Y esas cosas Por ejemplo Tenemos que ir viendo Buscando valores Y como te digo Paolo Como recién hablamos Tratar de sacar jugadores Tratar de sacar jugadores Y dejar en alto El club Y también La liga Creo que es muy bueno El proyecto Y por sobre todo Lo más importante Que podemos destacar De esta situación Que se presenta En el Club Barrio Guaraní Sino que Se presenta En base a proyecto En base a diálogo Este cambio Que va a venir Ya es un cambio Programado Anticipadamente Y todo eso Indudablemente Habla de que Hay una muy buena relación Y un deseo Naturalmente De encontrar Y de empujar Al club Hacia adelante Norberto Y si Este proceso Comenzamos con Luis Como te dije Hace rato Ahora Paso yo Pero Esto va a seguir yendo Va a seguir Va a seguir creciendo No No te digo que Conmigo culmina No Al contrario Esto está iniciando recién Este es un proceso Largo Que El cual Muchas personas Amigas Están de acuerdo No habíamos tocado Nada de esto Pero ahora Como se dice Sorprendió a todo ¿Verdad? Porque yo Ni siquiera Le avisé a nadie Nunca hablamos El tema En público Solamente Yo y Luis Siempre estuvimos de acuerdo Ahí con Con Blas también Con el papá de Luis Siempre nosotros hablábamos De qué podíamos hacer De qué podíamos llegar Y siempre fue El de El de Hacer Cosas en el club Y de trabajar Con los jugadores O sea Que preparando Una mini selección De Barrio Guadalí Poder ir a A mostrar en otros clubes Primera A probar A que le vean otros técnicos Es importante Eso aparte es Motivar a los chicos A que A que vengan a entrenar A que Se dediquen a Todo esto Es un deporte Sano Aparte Te da la posibilidad De conocer muchas cosas Nosotros vamos a estar Trabajando siempre De esos lados Vamos Tratar de De sacar chicos De De llevar De hacer pruebas De formar una selección Lo más destacado Muchas cosas vamos a hacer Para lo que A la par Vas a ir viendo De por ahí Dejar algunos chicos En otros clubes De primera Eso va a ser importante Para el día de mañana Es un problema Proceso Como se dice Ahora Pero Se dice que Los sueños Se hacen realidad Y cada chico Tiene un sueño Paolo Lo único que les pido A los chicos Es que vengan Que vengan a entrenar Que vengan a sacrificarse Como se dice Y nosotros Vamos a tratar De abrirle algunas puertas Para que puedan ir A otros clubes A probar Y a quedarse Y ahí pelear Sus sueños Bueno Ese detalle Realmente importante Porque siempre Los chicos Están buscando Esa oportunidad De formarse Y de poder Ir evolucionando Muchas veces Se le bloquea Al chico Por capricho Por situaciones Particulares Pero El proyecto El plan Acá es concreto Un cuerpo técnico Joven Trabajando Hace bastante tiempo Y en donde Le han dado Oportunidad Justamente A muchos chicos De sobresalir Y que hoy por hoy También Están Pellizcando Esa oportunidad De poder Seguir avanzando Y de que esto Se convierta En una carrera En su vida Justamente De nublar Y eso Es lo que buscamos Nosotros Tratamos De encaminarle Al lugar Directo Para Para que vaya Escalando De ahí Ya depende Mucho De él Pero nosotros Ese seguimiento Es lo que vamos A seguir haciendo No le vamos A dejar Al joven Que De lado Siempre vamos A estar abiertos A ir al club Para Para hacerle Entrenar Somos personas Que queremos Que amamos Este deporte Yo fui Puglita Toda mi familia Fue Puglita Y sabemos De cómo está El camino De ser Un jugador De Pugl Así que Es lo que Lo que más Resalto yo Que este año Que viene Si Dios quiere Vamos Vamos a trabajar Vamos Formar jugadores Y Ese es el gran Proyecto Que nosotros Tenemos Y de ahí A la pista Al empastado Y a la lumínica Eso vamos A ir lentamente Como se dice Pero lo que más Vamos a apostar Es por los chicos Para que tengan Esa oportunidad De salir De ir a probar En un club grande En el cerro En Olimpia En solo Tenemos que darle Esa chance Y eso es lo que Nosotros vamos a tratar De darle A todos los chicos Prepararle físicamente Mentalmente Emocionalmente Y que vaya preparado Para enfrentar Un club grande Ahora No lo estoy ¿Puedes explicarme Un poquito Cómo se está Preparando Cómo se está Organizando Lo que va a hacer La asamblea La asamblea Es este domingo En la sede Del club Sí Este domingo Es la sede del club Las diez y media Espero que Que vayan Todos los socios Para Para escuchar El proyecto Que tenemos Creo que Si ven este programa Ya van a tener Una idea Y eso Por lo que Que se acerquen Que Que no tengan miedo Que Nosotros vamos a estar Ahí Abiertamente Diciendo todo Lo que Lo que tenemos Pensado Para el club Y Ojalá tengamos La aceptación De Toda la gente Del club Barrio Guaraní Diez y treinta De la mañana Es la convocatoria Abierta Entonces Para que Los socios Simpatizantes Amigos Vayan Y acompañen Estén presente Ahí Para respaldar Justamente Este cambio Que se va a producir Y esta continuidad Dentro de los trabajos Y los proyectos Ya elaborados Previamente En el club Barrio Guaraní No Alberto Así mismo Paolo Las diez Treinta Hasta La convocatoria Para los Para los socios Para los simpatizantes Que Que quieran Asistir Y si De un valor Ya Un proyecto Que ya Está abiertamente Y que Solo hay que Darle Seguimiento Bien Agradecido Por tu tiempo Norberto Vamos a estar Acompañando También Esa Asamblea Y por supuesto Deseando De toda la suerte La gente Del club Barrio Guaraní Ya ven En vos Justamente Esa oportunidad Esa posibilidad De una continuidad De un mejoramiento Y por sobre todo Me imagino Que todos los jugadores Estarán contentos Y felices Porque lo conocen A ustedes Trabajan de cerca Con ustedes Ustedes siempre Están acompañando Y solucionando Los problemas Que se va presentando Con ellos Y ellos saben Del respaldo Que indudablemente Que ustedes Le van a brindar Una vez que Estén al frente De todo esto Por último ¿Qué más Le decís Al plantel De jugadores Socios Simpatizantes Del club Barrio Guaraní Norberto No Lo que les pido Es que nos apoyen Que nos apoyen Porque somos Gente nueva Gente joven Que quiere trabajar Que quiere progresar Y que nos estén apoyando Que veamos El apoyo Desde el inicio Que estos no se van A arrepentir No va a ser Un fracaso Al contrario Va a ser algo Que va a ir Para adelante Como te dije Hace rato Va a ir creciendo Vamos A hacer que crezca El club Barrio Guaraní Con toda la gente Con todos los socios Porque son muchas personas Por lo detrás mí Van a estar Muchísimas personas Que me van a pasar La mano Y que nosotros Les vamos a pasar La mano Así que De parte de los jugadores Siempre El cariño Siempre Y ellos saben Que prácticamente Le tienen Enfrente A un amigo A un amigo Que siempre va a estar Que siempre estuvo Y eso se demostró Paolo siempre No solamente con palabras Sino que con hechos Y que nos apoyen Que nos apoyen Y que asistan el domingo Para la asamblea Que se va a llevar a cabo Las y media En el club Barrio Guaraní Bueno Varios mensajes Que llegan a la mesa De trabajo Indudablemente Donde ya Dan Su voz De respaldo Fuerza Presidente Ya con ese título Indudablemente Y bueno Los amigos Del club Barrio Guaraní Realmente Muy entusiasmados Con este emprendimiento Que lo está encabezando No Alberto Así que Agradecido Por tu tiempo Por tu tiempo Y quedamos Para el domingo Ya Ahí en plena asamblea Tal vez O después de la asamblea Podamos dialogar Nuevamente Sí Pablo Espectacular Muchísimas gracias Pablo Muchas gracias Por tu Por tu llamada Gracias A usted también Norberto Alonso Principal Candidato A presidente Del club Barrio Guaraní Ustedes ya lo escucharon Esto No es que hay una competencia Acá Sino que más bien Un diálogo Un proyecto Que se venía cumpliendo En parte O por parte Y ahora La continuidad Le va a corresponder Justamente Al profesor Norberto Alonso Profesor Norberto Alonso Todas las familias Sabemos que están Muy Identificadas Realmente Con el club Barrio Guaraní El consejero Alfredo Lescano Les invita a todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones que lo lleven A tener una ciudad mejor Con el consejero Alfredo Lescano Avanza con la gente San Lorenzo Avanza con el consejero Alfredo Lescano Ferritas S.R.L. Ventas Algo por mayor y menor Barbarillas Ángulos Banchuelas Hierro Chapas Caños Alambres Artículos De ferretería En general Ferritas S.R.L. Rutas Fricorio Soluque Ferritas S.R.L. Daniel A.C. Construcciones Servicios Alba Fácil 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 Filares Bloques Lomenía Electricidad Máñez De construcción Son todo Todo Daniel A.C. Con construcciones Realizando todos tipos De construcciones Reparaciones Manteguidos Transformaciones Su consulta No molesta Teléfono 0981-550-143 En San Lorenzo Daniel A.C. Construcciones Garantía Calidad De vueltas Daniel A.C. Construcciones Embranes Y Frenos Universal Retroficación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco Y plato Remarición Remachados Segmentados Y zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos Energía Embranes Y Frenos Universal En San Lorenzo Telefono 021-575-9888 Y el 0981-664696 En Braves Y Frenos Universal Formas Y limpieza Y conforme Les ofrece Paridad En productos Sin limpieza Para su casa O empresa Con los mejores precios Del mercado Contamos con Detalles Lavandinas Deshonorantes De ambiente Aromatizante Suavizante Jabón líquido Jabón en polvo Alcohol Rectificado Al 70% Directo Para su uso Productos Con calidad Garantizada Tener precios De 6.000 guaraníes Y millones De 5 kilos A partir De 20.000 guaraníes Para prevenir Todo tipo De virus La solución Está En Frenos Limpieza Y confort Contactos Al WhatsApp 085-609-766 Ferra Y pizza Y confort Radio PPP Es de San Lorenzo Paraguay Las 24 horas Y vivo Bien Varios mensajes Que siguen llegando De apoyo Al Profesor Norberto Alonso De hecho Es un Cuerpo técnico Muy querido Lo integra Siempre Con el Profesor Arnaldo Alonso Estuvieron Al frente Del equipo O siguen Estando Al frente Del equipo Del club Barrio Guaraní Con quienes Se consagraba Un campeón Precisamente El año pasado Este año Habían arrancado Con el Primer partido Fueron los únicos Que jugaron En esta temporada 2020 Realmente Se había disputado El primer partido De la Supercopa De la Liga San Lorenzana De fútbol Un nuevo proyecto Que había implementado La Liga San Lorenzana En la cual Participaban Los campeones De la división Principal El campeón De la división De ascenso Los campeones También En este caso De la división Juvenil De la división De honor Y de la división De ascenso Recordamos Aquel Primer partido Entre Barrio Guaraní 13 de junio De reducto Que lo había ganado Barrio Guaraní Quedó pendiente La revancha Que ya no se disputó Por el tema De la pandemia Inclusive Decía El presidente De la Liga De que Si había Si se daba La oportunidad De que se podría jugar Antes del fin de año Creo que Difícilmente Por este año Realmente No hay ninguna chance Y ojalá Que el próximo año Si Pueda mejorar Todo esto Y tengamos de vuelta El campeonato De la Liga San Lorenzana De fútbol Y me imagino Que como En principio Se había programado Este año Que el próximo año Tal vez tengamos Como el primer partido A ser disputado Justamente Sea la revancha De la Supercopa De la Liga San Lorenzana De fútbol Entre El 13 de junio Se define Se define en penales En el caso De la primera Entre el 13 de junio Y Barrio Guaraní Ahí También Se define En la revancha Si gana 13 Van a los penales Si empata O gana De vuelta A Barrio Guaraní Entonces Se consagra Como el primer campeón De la Supercopa De la Liga San Lorenzana De fútbol Un nuevo proyecto Que se arrancó Implementando Que lamentablemente Por la situación Que ya todos conocemos Quedó En suspenso Y pendiente La revancha Tanto En la juvenil Como también En la primera Entre Barrio Guaraní 13 de junio De vuelta El Si Lo mensaje De felicitaciones Para Norberto Alonso Indudablemente Que Son muy conocidos Muy queridos Y hay un apoyo Rotundo De todos los seguidores Del Club Barrio Guaraní Respaldando Precisamente De la Opción Que actualmente Presenta El Club Barrio Guaraní Para todos sus seguidores Y por sobre todo Esto va a hacer Que Se renueve De hecho Luis por ejemplo Es un presidente joven Algo que busca En la mayoría De los clubes Renovar Su comisión De directiva Tratar de involucrarle A los jóvenes En sus respectivos clubes Y hasta aquí Algunos lo consiguieron Otros No lo están Podiendo conseguir Pero Una de ellas Que es Barrio Guaraní Está alcanzando Justamente Ese objetivo Con este mandato Que se viene cumpliendo Que lo tiene A Luis Ibarra Al frente Es un presidente joven Y Que se va A renovar Esa juventud Justamente Con la continuidad Al frente Del club Barrio Guaraní Con la presidencia Del profesor Norberto Alonso Y que mejor Porque es Una persona Que está Muy involucrado Con todas Las categorías Con todas Las problemáticas Que tiene el club Y muy conocida La familia También En la ciudad De San Lorenzo Por lo cual Creo que Tendrán El apoyo Que van a necesitar Porque de hecho Todos los clubes Necesitan Del apoyo De sus socios Simpatizantes Amigos Y muchas veces En algunos clubes No se dan Justamente Porque Los que están Al frente No tienen Esa capacidad De relacionamiento Con los seguidores De esos clubes Porque A veces Hace falta Esa capacidad De diálogo De relacionamiento De acercamiento Hacia Aquellos Quienes Puedan colaborar Hay que hacer Siempre eso Como siempre Decimos Hay que hacer lobby Para conseguir Lo que uno quiere Lo que uno desea Y por sobre todo Cuando Eso que uno persigue Va a ser A beneficio Del club En un año En el cual Estamos Llegando De a poco A su final Sin poder Haber disfrutado Del campeonato De la liga San Lorenzana De fútbol Los seguidores Del campeonato De la liga San Lorenzana En todo el mundo Porque San Lorenzano Hay esparcido A realmente De manera sorprendente En algunos países Tan lejanos Como Los seguidores Que están En Latinoamérica De hecho Esperan El retorno Para la próxima temporada Para el 2021 Nuevamente Del campeonato De la liga San Lorenzana De fútbol Y nosotros Por supuesto Añoramos Deseamos Deseamos Eso Y porque Todos saben Que PFSports Está totalmente Identificado Con el fútbol Por sobre todo De la liga San Lorenzana Bien Saludo Para Jorge Para Jorge Río Presidente Del club Atlético San Pedro Saludo Para el señor Saludos Que vienen Llegando Para el profesor Norberto Alonso También Que Ya lo decía Y ya todos sabemos Que el domingo Dentro de lo que Va a ser Esta asamblea El club Barrio Guaraní Va a asumir La presidencia Del club Bueno El Esportivo San Lorenzo Juega Este viernes De visitante Ante el 12 de octubre De Itagua En el taller Luis Salina En la ciudad De Itagua Ante un rival Directo Por la Permanencia En la división Principal Del fútbol Paraguay 18 y 15 horas Va a arrancar El partido Bueno El Este viernes No Este viernes Ya Respondiendo así De esta manera A Las consultas Que Me están haciendo Con respecto Al Esportivo San Lorenzo Que ha incorporado Una serie De jugadores De Refuerzos De tal manera De poder Potenciar el equipo De tal manera De poder Buscar Esa permanencia Que todo San Lorenzo Lo está pidiendo Esperemos de que Se pueda dar Que se pueda lograr Y uno de los partidos Que va a marcar Precisamente Esa posibilidad Es la que Va a disputar Este viernes Ante su rival Directo Que es El 12 de octubre De Itagua Con esto Nos estamos yendo Agradeciendo A todos Nuestros amigos Y seguido De mañana Estamos con la copa Sudamericana También el jueves Y el viernes Con el partido Del Esportivo San Lorenzo Esportivo San Lorenzo Hoy surge como un león En el campo En el campo del deporte Derechos Sin tropezón Con fuerza y heroísmo Por siempre triunfará Aunque quiera el enemigo Ya nadie lo alcanzará Aunque quiera el enemigo Ya nadie lo alcanzará Y el griterío Del frío querido Con un rey viva Sin descansar Su nombre y gloria Ya está grabada Para la historia Como inmortal Esportivo San Lorenzo Esportivo San Lorenzo En audiencia ¡Gracias! ¡Gracias!